Hola chicos, estamos aquí y bueno, estamos en la tercera parte de Thefton, el juego que ustedes me pidieron que yo jugara. Vamos a... vamos a... vamos a bajarle este volumen porque me queda sordo, me queda sordo. Bajémosle volumen porque me está quedando sordo. Perfecto, hasta ahí. Ahora sí comencemos. Esta isla que se llama Seumasi, vamos a crear una nueva región. Tenemos una nueva región, ¿no? Vamos a cargar una nueva región. Vamos a desbloquearlo. Ruinecilla. Desbloqueamos esta región. Vamos a ver este video para desbloquear la región. Para construir nuestras ciudades. Vamos a quitar el anuncio. Vamos a ponerlo en mediano. Vamos a ponerle... De nombre... Gatú. 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 Gatú y perro. O sea, son perros y gatos. El nombre está bueno, ¿no? ¿Qué es la ciudad? Esta es una ciudad que tenemos que construir. Hay puros bosques porque, como vemos aquí, construyamos. Usamos un residencial. Aquí para que... Aquí para que... Bueno, para que... Para que todos puedan construir nuestras ciudades. No está agarrando. No está agarrando. Yo no creo que gastaré todo mi dinero. A ver, vamos a ver. ¿Cómo nuestras ciudades están construyéndose? Vamos a poner un comercial para que nuestra gente... Puedan construir sus edificios. ¿Cierto, chicos? Vamos a... Ya. Hay edificios sin energía, pero vamos a construir un transporte. ¿Qué es esto? Una calabaza. ¿Para qué sirve esto? Lo voy a probar ahorita. ¿Por qué? Porque... Un camino de carretera. Para que nuestros registros puedan construir sus ciudades. Vamos a poner más carreteras. Vamos a poner más carreteras, ya que... No hay tantas carreteras. Aquí yo creo que veo un parquecito. Bueno, ese parquecito no es construcción. De mío. Son de las personas. A ver. Dicen que hay edificios sin energía. Energía. Un panel solar. Vamos a poner uno... Aquí. 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 Después le vamos a poner un tendido eléctrico. Para que toda la energía vaya circulando por toda nuestra ciudad. Bueno, es por las cabezas y allá que nos dejan pasar a la electricidad. A eso a mí me enoja. ¿Te gusta Teofto? Vamos a quitar. Porque no sabemos si es clasificar o no. Yo no sé, entonces. Ya. Ya está todo. Ahora tenemos... Hay gente sin agua. Vamos a poner una bomba, una torre de agua. Vamos a poner una... ¿Qué tal si la ponemos aquí? Aquí comemos una de tuberías. Vamos a poner toda la zona... ...lleno de tuberías. Para que la gente pueda tener agua, claro. Pongamos agua aquí. Bueno, es que todos pueden travesar todo. Como subterráneo. Vamos a crear esto. Ya se está construyendo esta bomba de agua. Ya se está construyendo, como vimos. Y como ya, el agua está lista. Las industrias pueden construir nuestra ciudad, pero no tienen que crear zonas para ellas primero. Necesitamos una industria. Para que todo vaya a energía. Y suministros, como el gas, el petróleo, el carbón o la gasolina. Vamos a poner uno aquí. Yo creo que no creo... Porque yo creo que esto contamina. Ya sé que va a contaminar todo el bosque. Este bosque lo vamos a llamar como gato. Y el otro bosque lo vamos a llamarlo como perro. Ahí tiene. Pero necesitamos un transporte. Porque si no, no va a funcionar. Como vemos, el transporte está como avanzando. Espera que no contamine mi ciudad. Un pepinillo salvaje pareció un gato o perro. Ahora, al respecto, alcalde... Hamos un pepinillo salvaje. También tenemos carteles para que ponen etiquetas. Hay edificios sin energía La industria no tiene energía Pongámosle Energía aquí Para los industriales, claro Todos dicen que esto es suficiente Pero Bueno Así Se tumba el árbol porque yo lo puse Ahora no tiene agua Pongámosle agua Ya Si hay mucha energía disponible significa que tienen poquita Pero eso no importa A mí me apresa yo que porque eso me parece Porque a mí me pasa mucho el tiempo Y yo lo ignoro chicos Porque a mí no me parece tan importante porque Vivienda Uy, lo tengo Tenemos una turbina eólica Una turbina Buido Pero no contamina Es una energía ¿Qué tenemos más? Una iglesia en el barrio Carreteras más avanzadas Avanzadas Y tenemos vertedero Basura Construir Vamos a construir vertedero en un lugar Que porque esta cosa contamina mucho Vamos a poner una aquí Pero no tan lejos de nuestra ciudad Una Aquí Bueno chicos Iglesia en el barrio Pongamos una aquí Para que nuestra ciudad tenga algo de religión Para que nos cuidemos Hay difícil sin energía Probablemente había un blu Yo no sé A ver Energía Turbina eólica 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 Coloquemos la turbina aquí Se está construyendo nuestra turbina De energía Claro Vamos a ver A ver Construir A ver ¿Qué pasó? ¿Cómo va a marcar? Ya tenemos un vertedero Entonces Transporte Pongamos una aquí Ya que aquí hace mucho tráfico Vamos a despedirnos Porque yo creo que el video está muy largo Vamos a despedirnos de algo Vamos a despedirnos Bueno chicos Un saludo que esté bien Bien Chao Vamos a despedirnos Vamos a despedirnos